Bueno, pues llegamos al Parque Olímpico, la verdad es que había una reja todo alrededor y pensé que no iba a poder ni siquiera hacer resto, un acceso, pues para que se viera un poco como está, la verdad es que está abandonado, no hay gente, la única instalación que se ve que están utilizando es la de la arena que convirtieron en lugar para conciertos, ahorita les voy a mostrar, este estadio que veo aquí, del lado izquierdo, o arena, no sé que sea, es yo creo que de los que más recuerdo, que vi en la transmisión de las Olimpiadas, no sé de qué era, pero me gustó por los colores que tenía, entonces vamos a rodear esta parte de hecho aquí es donde aparece el letrero de la Villa Olímpica, bueno no es Villa Olímpica, Ciudad Olímpica, pero sí, ya totalmente descuidada, oxidándose todo lo que es de metal, pero sí quería mostrarles cómo está actualmente esto, después de casi siete años que fueron las Olimpiadas, pero por lo menos pude accesar, eso es importante, miren aquí están estas letritas por la parte de atrás, tienen, pues son como grafitis, pinturas alusivas, algunos deportes a río, no sé si esto así estaba en las Olimpiadas, si alguien sabe, pues coméntenlo, miren aquí llega gente a andar en bicicleta, pero muy esporádico, hoy es sábado y pues es para que estuviera esto completamente lleno, vino, está vacío, son las cinco de la tarde, aquí están los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos del 2016. Aquí pusieron en el Muro de los Campeones todas las medallas que fueron obtenidas de qué país, de qué, miren, ciclismo de pistas, ciclismo de calle, natación, ponen la prueba y ponen si fue medalla de oro, plata, bronce y el nombre de quien la ganó, Argentina ganó en atletismo, Yanina Andrea Martínez, por ejemplo, está bonito, lástima que esté esto en el olvido, esto obvio lo pusieron después de, aquí está, Río 2016, miren, vamos a entrar aquí, en esta parte donde se puede, después vamos a caminar hacia el otro lado, aquí se colaron unos en bici, vamos a colarnos nosotros también, aquí podemos entrar porque hay una puerta abierta, aquí a esta arena, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, aunque no se ve ni siquiera vigilancia, solamente había sobre la calle principal, un policía, y pues de hecho hasta dijo que no había forma de accesar, aquí arriba se ve luz, este es el velo, vamos a subir, ya saben que yo, mientras no me corran, yo sigo, aquí, recorriendo y explorando, vamos a ver si encontráramos alguna puerta abierta, sería demasiada suerte, aquí intentamos, pero aquí vi y me gustó para una foto esta parte, ya vi una puerta abierta, si vamos a poder entrar, aquí la foto, tiene muy bonita vista, listo, ya vi la puerta, vamos a ver si podemos accesar el velo, si, ahí se ve, si está abierta, pero tiene una cadena por dentro, y estas, no, no, nada, bueno, ni hablar, no se puede, estamos en la zona de Barra de Tichuca, por acá, por acá es por donde está, bueno, más adelante, la ciudad olímpica, vamos a ver si está abierta Pues que si no se que haria yo si regreso y me encuentro cerrado con candado, tendria que brincar de alguna manera así que, vamos a ver aca que se ve, este es el velodron entonces, estos otros estadios no se quedan, vamos a caminar por aca, a ver que encontramos, esta tal vez sea la alberca olímpica, no lo se, si alguien se acuerda de que era cada estadio, pues bien, comentenlo, por allá esta un carro, un auto, igual y si es la alberca olímpica, no se, vamos a ver, 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 vamos vamos a ver, 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 vamos a ver Estas son las diferentes arenas olímpicas Pues donde había badminton, judo, taekwondo Pero esta de la izquierda yo crecía la alberca olímpica Y aquí sigo viendo acceso Así que vamos a caminar Otro poco Y si no ya nos vamos del otro lado Pero pues era para que ya después de 6, 7 años esto estuviera más activo que nada Aquí dice que esta arena se está convirtiendo en escuela Pero no se ve ningún tipo de actividad en este momento Este es un estacionamiento No, vamos para el otro lado Ahí hay un señor No sé de que nos llamen la atención Vamos para acá Aquí está el velódromo Ahí está el velódromo Me faltó la foto de Frida, si no la siguen, tiene su Instagram y se la pasa recorriendo el mundo también, así que, búsquenla como Frida Around the Globe, le va a dar mucho gusto que la sigan. Sigamos, esta arena, pues es para una cancha de voleibol de playa, pero no sé si fue usada como tal en las olimpiadas, o si hubo alguna arena donde adecuaran para hacerlo, eso si no, no recuerdo. Esto yo creo que estaba desde las olimpiadas, cuente su historia. En la arena 3. Vamos. 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 Vamos a terminar el recorrido de este lago. Vamos. Vamos. vamos a subir, después llegamos al final, donde están las arenas, y daremos por terminado este breve recorrido, aquí en el parque olímpico, Río de Janeiro. Río de Janeiro Los espacios, o sea, la superficie que ocupa esto es impresionantemente grande No sé cuántos kilómetros sean Pero sí está bastante grande la extensión de terreno Ya me imagino En la época de los olímpicos Cómo se ha de haber rellenado de manera impresionante de gente Miren, por aquí hay una subida a esta parte Vamos a explorar aquí A ver qué hay ahí arriba Ahí hay un chavo en patineta Vamos a ver La gran ventaja es que Está nublado No hay un sol Digo, las vistas son menos bonitas Pero Por lo menos puedo estar caminando aquí Sin estar sudando Y sobre todo Sin que se apague la cámara Porque esta cámara se sobrecalienta Como a los 20 minutos, media hora Y se apaga solita Vean este camino ya Todo lleno de De plantas Vamos a ver Hacia dónde Arena Carioca Bueno, ahorita vamos a regresar allá Ah, de hecho creo que vamos hacia la entrada La arena ha caído acá Ah, perfecto Excelente Sí, ya vi Ya vi dónde estamos Ok Se puede subir por donde veníamos O se puede subir Por ese Caminito Arena Carioca 1 Ok Bueno, aquí llegando La arena Carioca 1 Y sí, muy poca gente Aquí en el Parque Olímpico En realidad sí Da tristeza Ver cómo Esto se convirtió en Ay, pues en una Ciudad abandonada No de Ciudad Olímpica Parece Ciudad Fantasma Bien Rodeado de De montañas Y acá atrás No sé qué es Se ve Un lugar donde Tienen escombros Al lado de la arena Nébica Digo, de la arena Carioca Perdón Ok Creo que Quedaremos ya Prácticamente por concluido El Tour 360 a menos que encuentre algo allá adelante que valga la pena ah, ya sé este cuate de las patinetas venía para acá hay un skatepark pero está muy simple, no creo que haya sido donde fueron las competencias olímpicas porque sí, de hecho hubo competencias olímpicas y muchos brasileños ganaron premios fue muy pues uno, creo que los deportes nuevos en las olimpiadas, la parte de las patinetas ok, ya entendí por qué vino ese chavo por acá no, 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 no Pues ya, no hay nada por aquí. Vamos a pasar nada más del otro lado. Ahí se ven unas estructuras metálicas. Parecían unas grúas como para carga y descarga. Pero, no sé exactamente. Igual, mucho metal ahí ya oxidándose. No sé, no es cierto. Más bien parece que aquí había una estructura que tiraron, tal vez. No sé qué era aquí. Si alguien vino a las olimpiadas y sabe esta estructura de qué era, comentenlo. Bueno, pues ya, esta es la ciudad olímpica, el parque olímpico en Río de Janeiro. No hay mucho más que ver. Nos vemos en la siguiente aventura 360, donde los voy a traer a visitar estos lugares virtualmente. Suscríbanse, no les cuesta nada. Y, pues denle like. Envíenselo a gente que no pueda venir caminando hasta estos lugares y sea un aventurero o viajero. Y, pues, nos despedimos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.